Imágenes que llevo Prendidas en mi corazón Y cada vez que yo te sueño Que tu imagen viene hacia mi Imágenes que tengo Y viven dentro de mi Imágenes que llevo Prendidas en mi corazón Y cada vez que yo te sueño Tu imagen viene hacia mi Imágenes que tengo Y viven dentro de mi Y cada vez que yo te sueño Tu imagen viene hacia mi Y cada vez que yo lo quiero En mi mente vives tu Imágenes que llevo Prendidas en mi corazón Imágenes que llevo Y cada vez que yo te sueño Tu imagen que llevo Tu imagen viene hacia mi Imágenes que llevo Solo por ti sueño Mi amor Prendidas en mi corazón Y cada vez que yo te sueño Y cada vez que yo te sueño Imágenes que llevo, prendidas en mi corazón Imágenes que llevo, imágenes de nuestro amor Imágenes que llevo, en mi mente siempre tú Imágenes que llevo, solo por ti soy yo mi amor